Ahora sí podemos decir que hay novedades serias. Además, en el culebrón Mbappé, el PSG se pone serio, le lanza un órdago a Kylian Mbappé y le obligan a tomar una decisión. Es ahora o nunca. Si se quiere quedar en el PSG, debe renovar su contrato. Si no lo renueva, que sea claro y se le buscará un traspaso. Y ahí, evidentemente, aparece de nuevo, un año más, el Real Madrid. Vamos a abordar las declaraciones de Alkelaifi y os dejo, por si a alguien le interesa, mi reflexión sobre todo lo que está pasando. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Andaba yo en Gijón con la heredera tal, viendo el acuario que ha visto un tiburón. He visto un tiburón que ha dicho, cuidado, cuidado el tiburón que se sale ahí y nos prepara. No, no se ha salido el tiburón, fantástico. Y justo ha salido lo de Alkelaifi y tal, y he dicho, oye, Alkelaifi, no hables ahora que me pillas con la heredera a una hora y pico de casa. Y se me complica el asunto y me ha dicho, me da igual tal, digo, pues a mí sí que me da igual. Y me he quedado, pero bueno, había que hacer vídeo. Y evidentemente aquí está el vídeo. Ya sabéis, los más vetados del canal, que no suelo abordar rumores en el canal, pero si habla un protagonista sobre algún tema que está siendo muy importante en el mercado de fichajes, pues ahí sí que me he tomado, porque evidentemente son declaraciones oficiales, entre comillas, y sí que con esas declaraciones puedo hacer una reflexión con argumentos encima de la mesa. Ahí lo cierto es que el culebrón a Mbappé ha llegado a su fase final, y esto no es un rumor, esto no es que te lo diga marca, as, no sé qué, no. Esto es que el propio PSG ha puesto la pelota en el tejado de Kylian Mbappé. Antes que nada, felicitar públicamente, porque ya que muchas veces le caen palos, yo creo que es de justicia cuando hace bien las cosas, que para mí es casi siempre, pues felicitarle públicamente, ¿no? A don Ramón Álvarez de Món, que ha ido masticando muy bien todo este tema, y que dijo hace unos días que había optimismo dentro del Real Madrid, porque es bebé de fuentes del Real Madrid, y parece que ese optimismo tenía algún fundamento. Estaba basado en algo, bueno, pues estaba basado en lo que hoy ha dicho Alkelaif. Y las declaraciones del GEC, del PSG, no el GEC, el dueño, por decirlo de alguna manera, el que pone dinero es otro, evidentemente, ha sido durante la presentación de Luis Enrique. Se sabía que se iba a utilizar la presentación de Luis Enrique para preguntar sobre Kylian Mbappé. Le iban a preguntar a Luis Enrique, le iban a preguntar a Alkelaifi. Lo que no teníamos tan claro es que iban a contestar. Luis Enrique ha tirado valores fuera, ha dicho que, bueno, que habrá un equipo competitivo, pase lo que pase, pero que él no puede dar información de ningún tipo. Alkelaifi sí que ha sido contundente. Aquí tenéis la captura que he cogido del diario Marca. Nasser Alkelaifi se lo respondió una pregunta sobre el caso de Kylian Mbappé. Y no hizo falta mucho más. El presidente del PSG mostró, sin dudar, la firme postura del club en torno a su estrella. Y estas son las declaraciones. Mi postura es muy clara. No quiero repetirlo cada vez. Si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo. Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro. Pero creo que ya tenéis lo que queríais. Apuntó el dirigente de Qatar. Bueno, aquí, evidentemente, hay que decirle al señor Alkelaifi que si Mbappé quiere cumplir... O sea, si se quiere quedar cumplir su contrato sin renovarlo, está en todo su derecho. También hay que... O sea, hay que poner las cartas sobre la mesa. Y a nivel legal, Mbappé tiene un contrato hasta 2024. Y si él decide quedar sin renovarlo, el PSG no le queda otra que respetar el contrato hasta 2024. Pero bueno, digamos que el PSG ha puesto directamente la pelota en el tejado de Kylian Mbappé. Y aquí es un hórdago de manual. Es decir, mira, queremos que te quedes. Contamos contigo, evidentemente, para la próxima temporada. El nuevo cuerpo técnico, capitaneado por Luis Enrique, quiere que estés con nosotros la próxima temporada. Pero tienes que renovar el contrato. ¿Por qué? Pues mira, esto es muy sencillo. Porque si tú te quedas y no renuevas, ya nos metemos otra vez en el jardín de 2022. Y Mbappé es una bomba de eslojería. O sea, los de este lado, los del Real Madrid, ya sabemos de qué tipo de personas estamos hablando. En 2022 se daba por hecho que iba a venir al Real Madrid porque había aguantado toda la presión, etc. Y resulta que a las primeras de cambio se reía de todos nosotros y renova con el PSG. Pero en el PSG pueden tener la sensación, yo no tengo ni idea, de que si este año se queda sin renovar, a lo mejor en 2024 no suena la flauta, no renueva su contrato y se va sin dejar un euro. Entonces, el PSG, que dijo algo así en su momento como que Mbappé nunca se iría gratis o nunca se iría de aquella manera del PSG. Bueno, pues ahora le dice a Mbappé, si quieres quedarte en el PSG, tienes que renovar. Que repito, eso tiene un asterisco porque Mbappé se puede quedar perfectamente sin renovar. Y si no quieres renovar, pues te vamos a poner en venta. Luego salían algunas informaciones, aquí ya son filtraciones, rumores de que es clave las próximas dos semanas. Para mí clave será hasta el 31 de agosto que termina el mercado de fichajes. Todo lo demás yo no le pongo fechas porque entiendo que es jugar demasiado y te la estás jugando. De hecho, con muchos triples a la vez. Pero mi sensación, yo ya he dicho en algún vídeo, creo que el otro día en la colaboración con Isia lo dije en su canal, sin tener yo información de ningún tipo, ya sabéis, creo que Mbappé va a jugar en el Real Madrid la próxima temporada. Creo que el Real Madrid va a fichar a Mbappé este verano. No por esto, que evidentemente, pues más o menos arroja mucha luz, pero cuidado que ahora hablamos de ello porque no es solo todo lo que luce, sino por cómo se ha ido cocinando todo este culebrón en las últimas semanas. Demasiado silencio. Filtraciones interesadas desde Francia cuando solía ser al revés. Las filtraciones solían ser desde España en los últimos dos años. Mbappé insistiendo mucho en que se queda, que se queda, que se queda, pero luego sale una carta diciendo que él no va a renovar y el PSG callado y sigue callado y sigue callado. Y bueno, pues hay ciertas dudas y al final evidentemente todo ha ido al escenario que nos hemos encontrado hoy en París. ¿Por qué digo que no es solo todo lo que reluce? Pues porque el Real Madrid está ahora mismo en una posición en la que puede esperar. Madrid puede esperar y decir, mira, si Mbappé quiere quedarse en el PSG, que renueve. Y si no quiere renovar y quiere salir, que nos llame. Porque evidentemente Mbappé sabe que el Real Madrid lo quiere. Florentino Pérez siempre ha querido Mbappé y ya son varios años detrás del jugador francés. Ahora bien, ahora bien, Mbappé no va a perder dinero. Ahí es donde tenemos que entrar todos ahora mismo en este escenario. Mbappé no va a perder dinero con esta historia. Mbappé a lo mejor dice, vale, no quiero renovar. Me voy dejando dinero al PSG porque es un club francés, porque yo soy francés y porque quiero dejar una buena suma de dinero en este club antes de irme. Perfecto. Ojo, que Mbappé tampoco es tonto y no va a perdonar ni un euro. Me refiero a bonus de fidelidad que tiene el PSG y que a ver quién se lo paga. El precio del traspaso que el propio PSG no lo va a cifrar en menos de 100, 150 millones de euros. Es decir, como bien ha apuntado Ramón Álvarez de Mon en su canal varias veces, estaríamos ante una operación superior a los 250 millones de euros. Y como yo he comentado también en este canal, cuando me preguntabais alguno en el preguntas y respuestas, hombre, yo por dinero no voy a discutir absolutamente nada, porque Florentino es un maestro en este tipo de contextos. A Florentino de economía le enseña nadie, nadie, porque de hecho él seguramente sea la persona o de las personas que más saben de este tema en España. Y si en algún momento se ve capacitado para abordar un fichaje de este calibre, será porque el Real Madrid está preparado financieramente para llevarlo a cabo. Y luego ya podemos empezar con un Real Madrid, con Kamabinga, Bellingham, Chua, Menni, Rodrigo, Vinicius Mbappé, que ya sería una absoluta locura, pero bueno, repito, paso a paso, esto no es más que un órdago del PSG que convierte el futuro de Mbappé o la relación Mbappé-Real Madrid en un ahora o nunca. Yo creo que aquí sí que estaremos todos de acuerdo, es una opinión, pero estaremos todos de acuerdo, es ahora o nunca. Si quieres jugar en el Real Madrid, el PSG te lo ha puesto muy claro, di que no vas a renovar tu contrato y te ponemos en venta. Si no lo dices, si te muestras tibio, si flirteas un poco con el hecho de quedarte para luego irte gratis en 2024, a lo mejor el Real Madrid ya se ha cansado. Porque repito, estamos hablando de un chico que es bastante peculiar en este tipo de contextos y a lo mejor él dice, vale, acepto el órdago, pero repito, que me quiero quedar la siguiente temporada. ¿Por qué? Pues porque en 2024 acaba contrato y la prima de fichaje que puede conseguir en 2024 Kylian Mbappé es una absoluta locura. Con una Premier en la que cada vez hay más dinero y con Arabia Saudí, Qatar, etcétera, inyectando cada vez más dinero en clubes de todo el mundo. Así que, repito, ahora o nunca, yo doy por hecho que si no viene en 2023, no vendrá nunca. Soy optimista, si lo queréis ver así, yo creo que este verano sí, pero sabiendo de quién estamos hablando, no pondría la mano en el fuego. Ya lo siento. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.